La Legión de María celebró la Asamblea Nacional en el Monte Tabor, en Barrio Santa Cecilia, aquí en Pérez Celedón. Este grupo apostólico es una experiencia espiritual laical que nació en Dublín, Irlanda, el 7 de septiembre de 1921, con el paso de los años extendido por el mundo entero, contando hoy en día con más de 4 millones de miembros activos. En esta actividad vinieron personas de muchas partes del país. Tenemos mucha gente de todos los lugares del país, todos los rinconcitos del país, como Santa Cruz, como Nicoya, como Alajuela, como Cartago, como, bueno, hace un ratito hacemos la ley, la llamamos, pero estamos de aquí, de Ciudad Quesada, de todo el centro de San José, de todos lados estamos, y aquí la diócesis de San Isidro. La Legión de María es un grupito de señoras y muchachas, señores, todos los que se quieran reunir, para leer un manual que tenemos sobre la Legión de María. Rezamos el rosario, rezamos algunas oracioncitas que tenemos, compartimos, visitamos enfermos, visitamos los hospitales, andamos con todo, con grupitos. Me mueve demasiado, me llega hasta el alma porque es la Virgen María y es la que yo imploro día y noche ahí a cada momento, entonces yo tengo que sacrificarme también por estar aquí. La celebración eucarística sin duda fue el momento especial del encuentro, cuando se sintió la respuesta sincera de los legionarios que rápidamente entraron en comunión por medio de las aclamaciones y las participaciones activas. Ellas se recuerdan como tienen ya 56 años de estar en Pérez Celedón. La Legión de María de Costa Rica tiene 95 años, aquí en Pérez Celedón tiene 56 años, fundada por el monseñor Coto Orozco, Dios lo tenga en los reinos de la gloria. Nosotros aquí en Pérez nos reunimos los segundos sábados en Villaligia, aunque nuestra Legión de María nació en el corazón de Jesús donde residía el padre Coto, después de que él murió tuvimos que venirnos a Villaligia, ahí estamos en la iglesita, en el templo de Villaligia los segundos sábados. Y para participar dentro de la Legión de María, ¿cómo se puede hacer? Para pertenecer a la Legión de María simplemente tener mucha fe y mucho amor y seguir los pasos que María nos indica, humildad, docilidad, fiel, ir a misa ojalá todos los días, comulgar ojalá todos los días si es posible. Tenemos que estar muy concentrados en Jesús y María, ella nuestra capitana y estamos guiados por el Espíritu Santo. En esta oportunidad se contó con más de 400 personas representantes de todas partes del país.